¡Hola, hijo! Pa, la pasta que me diste se vuelve azul. Claro, porque te di la nueva Colgate Total 12 Gay Detector. ¿Pero por qué se pone azul? Porque tiene unos reactivos químicos que ante la presencia de líquido seminal reaccionan desprendiendo una pigmentación azul. ¿Me estás jodiendo? No, pelotudo. Es la nueva tecnología que tenemos los padres para saber si tu hijo es un traga leche. Claro que con tu hermana, que hace rato que sabíamos que era torta, esto no arroja ningún resultado. Pará, ¿qué haces? ¡No! Le mando la foto a tu vieja para que vea lo puto que sos. ¡Sos un hijo de puta!